México está lejos de convertirse en un referente en el desarrollo sustentable del campo al incumplir con las normas ambientales debido a que el uso de fertilizantes tóxicos y prácticas dañinas al medio ambiente continúan. En el 72% de la superficie de la industria alimentaria son utilizados fertilizantes químicos. Estos aceleran los procesos y magnifican los volúmenes. Que el tema sustentable tampoco se pierda el tema de la productividad. En 2019 fueron contabilizadas 204.623 unidades económicas agrícolas, destacando el Estado de México, Oaxaca y Puebla, generando un Producto Interno Bruto durante el cuarto trimestre de este año de 4.22 billones de pesos, cifra que ascendió a 4.92 billones durante el 2021. La agricultura y ganadería son los sectores que más agua utilizan. De acuerdo con Greenpeace, se desperdicia el 57% del utilizado, además de contaminar más del 70% de los cuerpos de agua del país con la descarga de aguas residuales, sumado a la infiltración de sedimentos de los fertilizantes. Se estima que el ganado genera el 40% de las emisiones globales de amoniaco que contaminan el aire. En el tema de que cada día tenemos que ir a temas de energías más limpias y en México apenas llegamos al 10-12%. En México ha identificado 125 sitios en 23 estados con contaminación por plaguicidas en agua o suelo, la mayoría en Campeche, Guerrero y Sinaloa, según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El hexaclorisoxlesano es el plaguicida más detectado, seguido del DDT y el endudolfano. Y eso es muy común en los productos clandestinos, que de repente dice una cosa la etiqueta y para poderla vender, pues en realidad contiene otra cosa. Yo sigo teniendo muchas intoxicaciones por paracuate en mi centro toxicológico. De acuerdo con expertos en toxicología, la falta de capacitación, regulación y recursos, la compra de productos oranel y mezclas sin control llevan intoxicaciones del suelo, el jornalero y el consumidor final, al existir persistencia del compuesto hasta por 15 años que puede alojarse en la pulpa de los frutos. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.